Esos pibes y pibas estarían mirando por las tardes a B.J. McKay o a Los Ángeles de Charlie, comiendo gacetitas Manón o tomando una coca o un squick. Quizás leerían la revista Gente para ver a Susana Jiménez o a Semanario, por si Vilas le ganaba a McEnroe o Maradona, si alguna de las suyas. Se llamarían Pablo, Mirta, Esteban y cantarían De Nada Sirve o El Fantasma de Canterville. Esos pibes y pibas escribirían una carta de amor en cursiva con un touch de Colonia Internacional o Anaís, Anaís de Cacharel. Esos pibes y pibas grabarían a Debbie Bowie en un TDK para escucharlo en su Walkman recién regalado por la tía Copetuda. Esos pibes y pibas estarían jugando fascinados un partido de tenis con manchitas pixeladas en una Commodore 64. Esos pibes y pibas leerían, con vergüenza y escondidas, una novela de Corín Tellado y suspirarían bajo las sábanas. Esos pibes y pibas saldrían bien tempranito con el clasificado bajo el brazo, todavía con aliento amate cocido, en busca de una changa. Esos pibes y pibas delirarían los sábados por la noche con los pichis y algunos se reirían con la falda y su mundo dado vuelta. Esos pibes y pibas tocarían la bata y el bajo cantando coros desafinados en el garage del padrino. Esas jodas terminarían en racia policial. Esos pibes y pibas putearían la pantalla del televisor gigantesco con la cara roja de ese milico borracho y sujetoneadas. Esos pibes y pibas armarían el centro de estudiantes y pensarían que había mucho Falcon verde en las calles vacías. Esos pibes y pibas un día fueron llamados a una guerra de verdad contra mentira. Fueron con el pecho inflado, llenos de coraje. Esos pibes y pibas subieron a buques y aviones, sobrevolaron esas islas heladas y lejanas. Empezaban a tener hambre. Esos pibes y pibas no pudieron hacer casi nada de aquello. Perdieron la inocencia de ser pibes y pibas. Se convirtieron en veteranos y veteranas. Se llenaron de pesadillas en las noches. O viajaron al fondo del mar. Algunos cicatrizaron su dolor. Otros duermen en las frías piedras, vacunados entre la derrota y la gloria. Gracias. 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 y